Estados Unidos anunció el martes que reactivará las sanciones al sector del petróleo y gas de Venezuela. Según el Departamento de Estado, Washington no renovará la licencia que brinda alivio al sector petrolero y del gas cuando expire el 18 de abril de 2024. El anuncio se suma al de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que dio plazo hasta el próximo 13 de febrero para liquidar cualquier transacción pendiente con Minerben, la minera estatal de extracción de oro de Venezuela. Y tiene lugar luego que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela mantuviera la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado. Washington había flexibilizado parcialmente las sanciones económicas al país sudamericano en octubre con la condición de que Caracas liberara a los presos políticos y garantizara las condiciones para elecciones libres. Las inhabilitaciones políticas son una vieja arma del chavismo en contra de sus rivales. Machado se mostró combativa el lunes y descartó abandonar su candidatura a la presidencia. No pueden hacer elecciones sin mí y sin los millones de venezolanos que votaron ese día. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro consideró que no hay nada más que hablar tras la decisión del tribunal. Esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme. Listo, sigamos adelante.